Hablamos de cultura y hablamos de teatro. Esta propuesta artística para el fin de semana. El estreno será el sábado en Avemos Teatrum y estamos hablando del unipersonal El Año de Ricardo. Pamela Lombari es la actriz que va a llevar adelante todo este desafío, que es interpretar un unipersonal. La dirección está a cargo de Raúl Nota, también la adaptación del libreto. Con ellos estuvimos dialogando, hacen extensiva la invitación a todos ustedes y recorre esta obra sobre sentimientos muy bajos, instintos muy bajos de los seres humanos y oscuros que atraviesan algunos seres humanos. Bueno, es parte de esta obra que será presentada oficialmente en el día sábado en Avemos Teatrum. Después de Antígona quería hacer una obra con más actores y de pronto, buscando, leyendo, un día en un viaje, leo dos obras y después me encuentro con esta y me atrapó, me perseguía, me perseguía y digo yo, no, no la puedo sacar en la cabeza porque realmente vos la leés y te atrapa. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Y después, bueno, ¿con quién la hago? Bueno, Pamela. Estoy pensando, Pamela, bueno, llamé a Pamela, le di el texto, léelo, que cuando ella dijo que sí, empecé la adaptación y, bueno, y el producto es lo que va a ver la gente este fin de semana. Muy rico, atraviesa todos los aspectos del humano, tanto de lo moral, lo ético, lo político, lo social, lo religioso, lo subjetivo. Es un personaje de Shakespeare. Está basado en Shakespeare, trabajó Angélica, lo describió en el 2009, frente a esa agresión terrible que hace Estados Unidos en Irak, en Medio Oriente, entonces se puso a escribir compulsivamente y, bueno, sacó este texto que realmente es muy buen texto para trabajarlo, muy claro, muy preciso, conceptualmente muy interesante. Bueno, Pamela, qué desafío también para vos, ¿no? Porque decíamos que nunca habías hecho un unipersonal, si bien siempre también has tenido papeles fuertísimos, que has llevado adelante, textos también muy fuertes, pero en este caso un unipersonal es todo un desafío. Sí, sí, es un desafío desde todas las miradas, porque primero, antes que nada me interesó que me convoque él, digamos, ya desde ahí era como que me invitaba, que el texto que me dio lo leí en un día, cuando lo leí inmediatamente me di cuenta que era algo que no podía dejar pasar, es un texto que, lo digo siempre, cualquier actor o actriz desearía poder hacerlo, decir eso que escribe también Angélica Lidén, ¿no? Soy agradecida de que me pase, de que me esté pasando eso y de haber dicho que sí, por supuesto. Es un desafío hacer un unipersonal, siempre subirse a un espectáculo es un gran desafío y si bien pareciera que estoy sola sobre el escenario, yo siento que estoy muy respaldada y que puedo transitar esto porque cuento con el apoyo de todo el equipo del año de Ricardo. Entonces, la verdad es que no me siento sola arriba del escenario en ningún momento. Sí, lo interesante es la obra que muestra que hay muchos ricarditos, por ahí convivimos y no nos damos cuenta con muchos ricardos. Y también el Ricardo que todos tenemos dentro. Además, uno va buceando también sobre las miserias humanas propias. Claro, es que yo digo que la obra lo que hace es decirte, da, sí, te vas a hacer el que vos no pensaste, alguna vez esto no lo pensaste, no lo dijiste, pero lo pensaste. Y creo que eso nos pasa a todos y que tiene que ver con los humanos, digamos, ¿no? Y que no es tan mal que suceda. El tema es que la sociedad no se educa para ocultar. Y Angélica Didel invita a quitarnos el velo y a decir, chicos, esto también pasa. Y no somos ni tan buenos ni tan malos. Más allá de tus condiciones actorales, que obviamente son indiscutibles, de todo el trabajo que vos vas a realizar aquí arriba del escenario, ¿con qué otros recursos te vas a valer, no? Porque ¿de cuánto tiempo es la duración de la obra? Y la obra, aproximadamente una hora veinte. Lo que tiene en esta oportunidad, este espectáculo, es que Raúl tuvo la maravillosa idea de contar una parte de la historia a través de las imágenes. Y convocó a Fabián Díaz, que es un cineasta de nuestra ciudad, que es el encargado de esa parte de la obra. Bueno, chicos, la invitación para la gente es este próximo sábado en Avemus Teatro. Sí, a las 21 a 30 horas. Sí, hay que reservar de entrada. Sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? Sí. Durante todo el mes de julio. ¿Sábado y domingo? Los sábados, 21 a 30 y los domingos a las 20. Es un buen horario para el teatro los domingos. Te voy a dar los teléfonos. Sí, para que reserven las entradas. Si usted quiere reservar su entrada, me encanta hacer esto. Bueno, puede llamar al 41 43 24, o puede mandar también mensajito al 15 35 67 70. Bueno, Pamela, además gente que ha colaborado y mucho con ustedes para que se lleve adelante este estreno. ¿Quiénes? Sí, es importante que es nombrarlos porque sin ellos no podría ser. A Luciana Polanco y a Lorena Clavelino que nos acompañaron en todo el proceso de ensayos y que van a ser las asistentes detrás del escenario y también en la parte técnica de la obra. A Daniel Fernández que estuvo en la parte gráfica. También agradecerle a Ezequiel Gaza que es de la sala de Avemus Teatrum que va a ser el encargado de operar luces y sonido. Bueno, Fabián Díaz, como dije, es el director de video. Raúl Nota que es el director general de la obra. Verónica González que también me dio una mano para diseñar el maquillaje del personaje. Laura Rolandi, Abelén Polisi. Hay algunos objetos que están sobre el escenario que también ha sido colaboración de la gente. Marcelo Baronio. Bueno, también quiero agradecer a la gente de Avemus por la buena predisposición de darnos la sala.